Como podemos ver aquí tenemos a un peliwey. Había comido carne de uno, pero nunca había visto a uno. Había escuchado que es el cruce entre cabra y oveja, pero nunca había comido a uno. Aquí tenemos una cabra. Este es el varón. Y esta es la hembra. Este es el encargado de ser niños. Y ya está. Detenerlos.